Muy buena gente que tal, bienvenidos uno de más aquí al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play Detroit Become Human Y bueno gente, si recordáis en el capítulo anterior hicimos las misiones de ruleta rusa en la que fuimos con Connor a visitar a Hank Porque nos han mandado un nuevo caso de homicidio y lo encontramos en su casa, borracho, no sé si intentando suicidarse o no Y finalmente pues intentamos hablar con él y tal, lo cambiamos de ropa, le cuidamos un poco porque estaba casi a punto al borde del coma etílico Y fuimos en busca de ese homicidio y luego repuesto una misión en la que tanto Marcus como los demás integrantes de Jericó Fuimos a los almacenes de CyberLife en busca de sangre azul y en busca de repuesto para las demás personas Y allí en CyberLife no solo conseguimos los repuestos sino que también ayudamos a tres androides que había capturado Bueno no capturado sino que estaban, no me sé explicar ahora mismo tío, estaban en una caja cerrado listos para ser vendidos o sin utilizarse Y a un guardia de seguridad que también se vino con nosotros y que nos dio la oportunidad de robar un camión lleno de repuestos Que también lo decidimos robar y básicamente hoy volvemos con el club Eden, creo que es Connor otra vez así que supongo Pues la verdad es que nunca lo había escuchado, lo dicho creo que vamos a ir a investigar ese caso de homicidio que teníamos pendiente con Connor Y lo único que se nos queda ahí un poco más a la deriva es Kara y Alice que se fueron con Lutzer a la frontera creo Así que nada, a ver que decisiones se nos presentan en el capítulo de hoy Y a ver si nuestra relación con Hank mejora un poco tío porque últimamente tenemos nuestro Riff y Rafael la verdad Bueno pero es que directamente es que abro la boca y le caigo mal tío, es que le caigo mal Pero si seguramente sea por eso que vimos en el capítulo anterior del niño que perdió a su hijo Tiene mucha pinta de que un androide tuvo algo que ver con la pérdida de su hijo seguro Vale, dicho esto gente a ver si carga Detroit ya, Detroit Become Human Y empezamos, 6 de noviembre de 2038 Las 8 y 17 de la noche Ok Vamos allá Ten cuidado Hank Estaba mirando que esté todo bien para grabarse El micrófono y todo Y nada gente, vamos allá Club Eden Los androides más sexys de la ciudad Yo sé por qué insistías tanto en venir No es posible Sea bienvenido al Club Eden ¿Qué coño es esto tío? En fin ¿Qué ha pasado aquí? No me vas a quitar la licencia Quiero decir No he tenido nada que ver con esto La investigación sigue en marcha señor No puedo decirle nada por el momento Este es el del interrogatorio tío, ¿os acordáis? El teniente Anderson y su mascota de plástico ¿Qué coño hacéis aquí? Nos asignan todos los casos en los que hay androides ¿Ah sí? Pues perdéis el tiempo Es solo un pervertido que Mordió más de lo que podía masticar Vamos a echar un vistazo Si no te importa Venga vamos Aquí Está empezando a apestar alcohol Buenas noches teniente Váyate la con el nota tío Vale teniente Déjame esto a mí ¿Qué qué? Ah Connor Eres de lo más asqueroso Voy a volver a vomitar Sangre azul Model WR400 Daño crítico No hay indicios de problema cardíaco La causa de la muerte no fue un infarto Contusiones graves Indicios de estrangulamiento Causa de la muerte Asfixia Michael Graham Fallecido El androide fue El que la estranguló ¿Verdad? La víctima fue estrangulada Vale pero si fue estrangulada ¿Por qué el otro androide está muerto? No tiene sentido No tiene sentido He visto la marca en el cuello Pero tampoco prueba nada Igual iba a la marcha El único modo de acceder a su memoria Es reactivándola ¿Podrás hacerlo? Está bastante dañada Si puedo será solo durante un minuto O tal vez menos Espero que sea lo bastante Vale pues tenemos que ser Vale escúchame Un minuto del 38 Te voy a hacer unas preguntas ¿Eres capaz de hablar? Está Está muerto ¿Tú lo mataste? No 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 fui yo Dime qué ha pasado Empezó A pegarme Vamos Una Y otra vez Estaba solo en la habitación ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos chicas Eso dijo Así que éramos dos ¿A dónde fue la otra androide? ¿Llegó a decir algo? Joder Vale Sabemos que había otro En la habitación Otra androide Pasó hace más de una hora Ya estará muy lejos No Si hubiera salido vestida Así habría llamado la atención Puede que aún esté aquí ¿Encontrarías a una divergente Entre el resto de los androides del club? No es fácil detectar a los divergentes Mierda Tiene que haber un modo Quizás haya un testigo Alguien que la viera salir De la habitación Le voy a hacer unas preguntas Al gerente Sobre lo que vio Si se te ocurre algo Dímelo ¿Conocí a la víctima? Bueno Puede que hubiera venido Dos o tres veces Es que esa gente No suele hablar mucho Ya sabes Entra Hacer sus cosas Aún no le han venido Ya había tenido algún problema Con los androides Para nada Bueno Una vez Hace dos o tres meses Perdí un momento Disculpe, teniente ¿Puede venir aquí? ¿Has encontrado algo? Tal vez ¿Puede alquilar esta Tracy? Joder, Connor Tenemos mejores cosas que hacer Por favor, teniente Usted confíe en mí Hola 30 minutos Cuesta 25,99 Por favor Confirme su compra Esto no va a quedar bien En mi cuenta de gastos De nada Encantada de verle Sígame Le llevaré a su habitación Vale ¿Y ahora qué? Vale, Connor ¿Pero qué coño? No puedo cambiar La mirada Ey Te pillé Te pillé Te pillé Ella vio algo ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del cuarto Era una Tracy de pelo azul La política del club Es borrarles la memoria Cada dos horas Solo tenemos unos minutos Para encontrar otro testigo Joder Vale Si pasó por aquí Probemos con este Dios Te mueves demasiado Para encontrar Vale La vi La veo La veo Regreso al club Vio una Tracy de pelo azul Sé por dónde fue Pues vea por ella Eso hago tío Eso hago Ahí está Ahí está Vale Tenemos tiempo aún ¿Viste algo? No veo nada He vuelto a perder la pista Le he gastado un bastón Y sigo sin divertirme Poco tío Joder No vio nada He debido a cometer Una equivocación Esta va a ser La investigación Más cara Ok Toda mi carrera Esto sí Tienen que haber visto Algo tío Nada La Tracy de pelo azul No pasó por aquí Se va a gastar una pasta El pobre Hank Vale Este la tiene que ver Tío Por cojones En serio No la ve Joder No vio nada He debido a cometer Una equivocación Esta va a ser La investigación Más cara De toda mi carrera Venga Ey Te cacé Te cacé Vale Tenemos cuatro minutos Y medio Si cruzó para acá La debiste de ver No No la veo No vio nada He debido a cometer Una equivocación Vale Y estos de aquí Te tengo Te tengo Salió de la habitación Nos quedan tres minutos Si salió de la habitación Vale Voy a comprobar Si paso por aquí No He vuelto a perder La pista He gastado Un bastón Y sigo Entonces Fue por el otro lado Tío Lo han tenido que ver Los de enfrente Es decir Tú Venga Tampoco tío No He vuelto a perder La pista Pues me quedas tú Tío O el de El de mantenimiento Pero solo le de los pies Tío Vale 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 Va a caer Uyó por la puerta Del personal Fue por ahí ¡No me jodas! ¡Esto es una locura! Espera Yo me encargo ahora Vale Ahí está Tiene que estar por aquí Mierda Ya es tarde Tiene que estar Sangre azul Sangre azul Gotas de sangre azul Los utilizan hasta que se rompen después se des... Hacen de ellos Una revista Los primeros inmortales están entre nosotros Las máquinas microscópicas que podrían hacernos vivir para siempre Las nuevas potencias Las nuevas economías firman un tratado de unión comercial Brasil, Rusia, la India y no me ha dado tiempo a ver los demás Tiene que estar ahí Pánico ¡Vamos, Connor! ¡Vamos, Connor! ¡Vamos, Connor! ¡Vamos, Connor! hay que ayudar a Hank vamos Hank vale vale, teniendo a una... mierda, me he equivocado teniendo a una no creo que se escape la otra eh vamos Connor ah tenía mucho miedo le rojé que parara pero no me hizo caso así que le puse las manos en la garganta y apreté hasta que dejó de moverse no tenía intención de matarlo solo quería seguir viva recuperar a mi amada quería que volviera a estrecharme entre sus brazos que me hiciera olvidar a los humanos su olor a sudor y sus sucias palabras venga nos vamos nos vamos puede que haya sido lo mejor joder el club edén trofeo ganado dudas no le iba a disparar no le iba a disparar tío teníamos varias opciones ganan la lucha perdonan la divergente los divergentes han escapado y había otra opción que no sé qué sería y luego la de disparar a la divergente que seguramente no hubieran escapado y... no sé qué hubiera pasado tío pero no le iba a disparar eh ya os lo digo 7 de noviembre 2038 la una y dos minutos de la mañana Luther, Cara y Alice se os echaba de menos ya eh Alice sigue distante tío pero mira que intento siempre estar lo mejor con ella eh pero... joder no me gusta la opinión pública el conflicto del ártico ha llegado a nuevas cotas esta mañana acá ¿todos son noticias? por culo a la radio esas personas que vamos a ver ¿quién te habló de ellas? los androides que capturaba a Slanko decían que había humanos que ayudaban a los androides a cruzar la frontera y si es mentira o es otra trampa solo sé que esos androides creían en ello hasta que Slanko los mataba Alice ¿cómo está? ¿aún falta mucho? nos quedará una hora o algo así fallo detectado freno de energía activados ¿qué ha pasado ahora tío? no no tiene buena pinta quédate aquí Alice estamos en medio de la nada tío aquí como... como tengamos un problema con el coche poco vamos a poder hacer ¿qué vamos a hacer? no lo sé habrá que seguir a pie estamos a cero grados Alice no aguantará hay que ver dónde pasamos la noche no encuentro un refugio no creo que haya ningún sitio por aquí cara vale ¿y eso ahí? ¿eso ahí? bienvenidos el peor refugio que podemos encontrar tío creo yo como si no hubiéramos ido ya a casas que tienen mala pinta y entonces nos encontramos a un loco tío ¿un parque de piratas? vale tenemos que encontrar refugio hay que evitar el frío parece que... si tiene pinta de que lleva bastante tiempo ¡lleva tiempo abandonado! espero que eso fueran esqueletos de juguetes allí podemos echar un vistazo al final ¡Atención! ¡El peligro siempre llega cuando menos te los pega! sin batería esperate porque aquí hay un androide Congelado, ¿verdad? Bienvenidos a la isla pirata, grumetes Preparaos para un mar de diversión Bienvenidos a la isla pirata, grumetes Preparaos para un mar de diversión Vale, tenemos un mapa aquí por lo menos La noria Vale, está en la entrada Estos son todos los puestos Tú estás aquí La noria está a la izquierda El castillo está a la derecha ¿Vamos, Lucer? A ver, aquí no hemos entrado Pero no creo que ni siquiera pueda entrar, ¿verdad? Ni siquiera puedo entrar Da mal rollo, lo sé, cara, pero... No tenemos otro sitio Demasiado pequeño Ahí está la noria Este sitio se cae a pedazos Encontrar refugio no será fácil ¿Y aquí dentro? Aquí dentro, ¿por qué no, tío? Verás, el burro este le va a meter una pata Y lo va a reventar Típico Acomódate para pasar la noche Vale Detroit Today El USS Iowa En paraderos desconocidos Desaparece un navio estadounidense En el Ártico Vale Luego también tenemos Galardón para grupo musical androide Los fans gritan Los tradicionistas lloran Un galardón para un grupo de música androide Haz una cama Revisa la bolsa de Lutzer Alice ¿Tú qué tal? Muriéndote de frío, ¿verdad? Quedan algunas galletas ¿Te apetecen? No No tengo hambre Vale, Alice No me mola que lleves arma, Lutzer Pero nada Pero nada R-A-9 Ok, esto nos puede valer de manta, ¿no? Yo creo que sí Ah, y un cojín Perfecto Solo necesitamos un sitio Donde ponerlo Alice Voy a hablar con Alice Pero antes déjame que investigue un poco más todo esto Parece tranquilo, la verdad Hombre, un sitio así abandonado Tampoco es que Creo yo que venga mucha gente Vale, Alice ¿Crees que seremos como ellas algún día? ¿Crees que seremos como ellas algún día? Cuando crucemos la frontera empezaremos desde cero Tú irás al colegio Y yo encontraré trabajo Seremos así Igual que ellos Mientras estemos juntas Lo demás no importa Afecto Vamos Vete a dormir Que duermas bien Dulces sueños ¿Me cuentas un cuento, cara? Puedo intentarlo Alice Tengo 9.000 cuentos infantiles en la memoria Y algunos para ti Este es el cuento De una bella princesa que No Un cuento de esos no Invéntate uno para mí Este es el cuento De una niñita Que no era muy feliz Soñaba con ser como todas las demás niñas Pero La sombra que la acompañaba Le impedía ser feliz Un día La niña conoció a una robot Que se encontraba igual de perdida que la niña Así que decidieron escaparse juntas En busca de una vida mejor Encontraron peligros enormes en el camino Pero Pero como no se separaron Lograron superarlos todos En pleno camino Encontraron A un gigante bueno Que prometió protegerlas ¿Cómo termina el cuento? Llegaron al lugar con el que soñaban Y vivieron felices para siempre Las cuentas siempre tienen un final feliz Pero la vida real no es así Hora de dormir Mañana será otro día muy largo ¿Vas a venir a darme las buenas noches, Lucer? Sí Por supuesto Buenas noches, Alice Que duermas bien Ok, luces Alice está dormida Nos toca hablar a ti y a mí Es un cielo de niña Sí Y es de lo más valiente ¿Sabe quién es RA9? ¿Has oído hablar de RA9? Fue el primer androide que despertó Un día se alzará como líder de nuestro pueblo Y nos liberará ¿Y si RA9 no aparece? ¿Y si solo es un cuento que nos contamos para poder seguir adelante? RA9 existe Yo creo en él Está entre nosotros Cuando llegue el momento Lo veremos todos Cara ¿Alguna vez Has notado algo Sobre Alice? Sí, por supuesto Es una maravilla de niña Tampoco conozco a muchas niñas Pero Creo que ella es especial No me jodas, eh Estamos tontos, tío Lucer Confío en ti, eh Alice Todo tuyo, Lucer ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Dejadnos en paz No os asustéis No os haremos daño Somos como vosotros Nuestro nombre es Jerry Trabajábamos aquí antes de que cerrara el parque No queríamos asustaros Pero a veces vienen los humanos a hacernos daño Queríamos ver quiénes erais ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos buscando dónde pasar la noche Nos iremos mañana ¿Una niña? Llevábamos mucho tiempo sin ver niños Les encantaba venir a vernos Está triste Los últimos días han sido difíciles Tenemos algo para ella Algo divertido Le va a encantar ¿Quiere verlo? No creo que ella Que nos siga entonces Alice Alice Lucer Tampoco tienes otra opción Vale Si va con Lucer, tío Por lo menos que vaya con Lucer Pregúmate con los Jerry fuera Es que no me fío, tío Lucer ha pillado la pistola, ¿verdad? A ver Que no quiero que sea nada, ¿sabes? Pero es que no me fío Ah, le van a encender, tío, vivo Vale, ya me estoy cayendo mejor Es vuestra casa La pequeña puede montarse ¡El tío vivo se va a poner en marcha! Vamos Alice Vamos Alice Los pequeños momentos de la vida, tío Esos son de los que hay que disfrutar, tío De los pequeños momentos de la vida La cueva del pirata Una sonrisa en su rostro Se nos ha pasado algo en la taberna Todo lo demás lo hemos hecho todo, tío Todo Pero sí, se nos ha pasado algo en la taberna Que no sé exactamente qué ha podido ser Ahí El grupo musical Mira por la ventana Algo se nos ha pasado Pero bueno, no pasa nada Llevamos casi 45 minutos, gente Así que, ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy por aquí? Ya en el siguiente capítulo continuaremos con la historia de nuestros tres androides Y la verdad que hoy Capitulazo Sobre todo esta última parte de Alice De Cara y de Luther Que la verdad llevábamos ya tiempocillos sin verlo Y un capítulo muy emotivo, tío Luther neutral Alice ha subido a afecto Así que mejor Y nada, gente Vamos a dejar el capítulo este por aquí Espero que os haya gustado De ser así meantarías Lo compartierais Y le dierais el like en comentarios Me dejáis lo que queráis Y nada Si no estáis suscritos Os invito a suscribiros al canal Que ya veis que Subo tanto Detroit Become Human Como otros muchos let's plays al canal Que me lo paso genial Y espero que vosotros también os lo paséis genial viéndome Así que lo he dicho en tu salud Y nos vemos en el siguiente capítulo Cuidado